Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIUME se informan de las condiciones del tiempo para el día 1 de febrero. Actualmente, a esta hora de la mañana, en la imagen satelital, se puede observar abundante nubosidad predominando en la región de Franca Transversal del Norte, Caribe, en la gran mayoría del departamento de Petén, zona norte de la región de Valles de Oriente, así como zona norte de la región de Altiplano Central. El mapa de superficie nos indica que no se encuentra influenciado el país por un fenómeno atmosférico. Concordando con el índice de anomalía de presión atmosférica, para el día de hoy predominará sistema de alta presión, por lo que del norte al centro del país se pronostica un ambiente con sensación térmica a frío. El viento acelerado continuará soplando del norte en lo que es el tiplano central que incluye Ciudad Capital y Valles de Oriente. El mapa pronóstico de acumulada lluvia para el día de hoy nos indica que pueden presentarse algunas lluvias en horas de la tarde o primeras horas de la noche en lo que es boca costa y cadena volcánica. No se descarta también que se presenten en el departamento de Izabal. Debido a la cobertura nubosa y a la influencia del sistema de alta presión, las temperaturas diurnas no ascenderán tanto en lo que es el norte del país, por lo que como se mencionó anteriormente, se espera un ambiente con sensación térmica a frío y fresco. Sin embargo, para la región de Costa Sur, sí se prevé altas temperaturas y un ambiente cálido y brumoso.